Yo no tengo nada contra las mujeres, pero... Que se queden en la casa, ¿no? Por faltar el respeto, por nada. Pero no, 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 no pueden dirigir, porque no tienen noción. Yo no tengo nada contra las mujeres. Menos mal. Pero, bueno... ¿Eh? Menos mal. Se pudo haber equivocado, nosotros no vimos las imágenes. No te enojé, Luciana. No, no, yo salto por el género, porque aparte hiciste un comentario por qué no se quedan en su casa, como si la función de la mujer tuviese... Pero no pueden dirigir en el fútbol, esa es la realidad. Bueno, pero pudo haber sido un error, como lo puede tener un hombre un error. ¿Cómo saltaste, eh? Intervine en su comentario, porque eso tiene que ver con una cuestión de discriminación por condición de género.